Buenos días, mi nombre es Carlos Corredor, fui operado por el Dr. Angarita, tenía problemas del túnel del cardio y afortunadamente llevaron las manos benditas. No tengo ni un mes de operado y ya soy una persona normal. O sea, tengo el 100% de mi mano recuperada. Vuelvo y repito, no tengo ni un mes de operado y mi vida es normal. Gracias a todos.